Bueno, yo valoro en Juan que es una persona muy responsable, muy trabajadora, muy íntegro, muy leal, muy conocedor de todo el mundo mercantil y de todas las empresas del grupo. Yo creo que tengo mucha suerte. El Juan del que habla Villarmir es Juan Villarmir de Fuentes, su hijo, que hasta hoy permanecía en un segundo plano, pero que será el futuro presidente de OHL y del holding familiar que lleva su nombre. Consejero de la empresa desde 1996, Villarmir le ve como un gran sucesor, aunque todavía no hay una fecha clara para el traspaso de poderes. Pues no lo sé, porque la verdad es que soy muy joven, queda mucho que hacer, yo creo que seguimos teniendo trabajo para hacer tanto mi hijo como yo mismo. A la espera de que llegue ese día, lo que ya es un hecho es que el actual vicepresidente de OHL protagoniza las reuniones con analistas en un claro gesto de continuidad familiar al frente de la empresa.